En la zona céntrica, más precisamente en calle Roca, entre Mitri y Rivadavia, un ciudadano oriundo de Playa Unión dejó su vehículo estacionado con una importante suma de dinero en su interior y aparentemente mediante el uso de inhibidores le habrían sustraído la bolsa que contenía tales valores. Había hecho una extracción de dinero de un banco de la ciudad de Rawson y se trasladó a la ciudad de Trelego a realizar una operación comercial. Previo a ello pasó a realizar otros trámites en la zona céntrica y aprovechando esta oportunidad estos delincuentes se habrían hecho de la bolsa con dinero sin forzar algún tipo de cerradura o algún tipo de puerta o baúl del vehículo. ¿El hombre qué indica? ¿Que dejó esa bolsa? ¿Estaba visible? Sí, él indica que la dejó en la parte de atrás del asiento del acompañante y bueno, tardó unos minutos en realizar el trámite que venía a hacer acá en la zona céntrica y en ese lapso de tiempo ocurrió el hecho. Estamos hablando de una cifra importante. Sí, es una cifra importante y debido a que iba a ser una operación comercial importante. Hacía en acabo de volver del lugar donde ocurrió el hecho donde junto con la plana mayor de jefatura, director de seguridad y subjefe recorrimos las inmediaciones del lugar en busca de cámaras de seguridad y se le dio intervención inmediatamente a brigada de investigaciones quien no solo está entrevistando al damnificado sino también a posibles testigos que pueden haber visto algo. Gracias. 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 Gracias.